Hola Tarbosaurios, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y en el día de hoy quiero analizar la serie de Netflix de Parque Jurásico, bueno de Jurassic World, Jurassic World Campamento Cretácico, voy con la misma camiseta que cuando hice la review de Scream 2 y no llevo la misma mascarilla evidentemente, vamos a hablar de Campamento Cretácico, cómo definir esta serie, para mí es duro hablar de ella, porque yo soy fan de Parque Jurásico desde que puedo recordar, vamos es de las películas que más veces he visto en mi infancia sin lugar a dudas y luego las secuelas la 2 y la 3 no las he visto tantas veces pero bueno que también me han parecido buenas películas y las he disfrutado bastante, Jurassic World llegó en 2015 y me encantó, Jurassic World El Reino Caído en 2018 también y yo como veis todo lo que tenga que ver con Parque Jurásico me encanta, si me gusta esta Parque Jurásico 3 y eso que tengo una relación de amor-odio con esa película, esta serie tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, para empezar el problema de buscar un universo expandido de Jurassic Park más allá de lo que son las películas es que Jurassic Park, esto lo dijo muy bien Nilus Games, así que Nilus, no creo que veas este vídeo, si lo ves un abrazo hombre, lo que dijo Nilus es muy importante y es que Jurassic Park no es como Star Wars, que se puede ampliar infinitamente, no es como la saga de Harry Potter que tiene un montón de lore, un montón de utensilios, artefactos, personajes, historias, subtramas, no es la tierra media de Tolkien, donde también se puede seguir indagando a pesar de que el autor ya falleciese hace bastante tiempo, ¿no? Jurassic Park es una obra en la que lo que te puedes esperar es sota, caballo y rey, ¿vale? ¿eso es malo? No, los que somos fans lo vamos a seguir viendo eternamente, ¿vale? Tenemos devoción por la saga, aunque eso no quita que sea una cosa sencilla, una cosa de sota, caballo y rey. Yo tenía un temor extraño acerca de la serie, ¿no? Mi temor extraño estaba, se basaba en que ya en los trailers se veía al Indominus Rex, y yo pensaba, ¿cómo demonios puede estar aquí el Indominus Rex? ¿esto qué es? ¿una precuela de Jurassic World? ¿es Parque Jurásico 3 y medio? No es una secuela, es un spin-off que transcurre simultáneamente con Jurassic World, ¿vale? Luego en spoilers lo detallaré con más profundidad. Lo que pasa es que esta serie yo, al verla, me recordó el argumento inicial que los guionistas de Parque Jurásico 3 iban a darle a tal película. El guion original de Parque Jurásico 3 iba a ser una familia, bueno, una serie de familias que van en un avión, solo que son dos aviones, ¿vale? En una iban los niños y en otra sus progenitores. El primer avión se perdía en Isla Sorna y el segundo, no recuerdo cómo lo acababan haciendo, la cuestión es que los padres decían, vamos a buscar a los niños. Al final, Universal metió mucha prisa y hubo que acelerar todo. Joe Johnston y compañía, según dice Joe Johnston, que ahora lo cuenta de forma medio divertida, ¿no? Se ve que en el momento él estaba muy agobiado. Les metieron mucha prisa y a última hora decidieron, vale, van a ser los padres de un niño y es el niño el que se pierde. No vamos a hacer que esto sea el señor de las moscas o Mad Max 3, no, vamos a hacer un niño perdiendo, perdiéndose en la jungla y los padres yendo a por él, contratando al Doctor Grant. Entonces, yo siempre tuve curiosidad por ese guión, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiese llegado ese guión, el guión original de Parque Jurásico 3, si lo hubiésemos visto en pantalla? Pues, más o menos lo que ocurre en esta serie. Resulta que hay un campamento previo a... no previo a la apertura, porque Jurassic World en la película, en la película ya llevaban bastantes años, el parque llevaba bastantes años en funcionamiento y además funcionaba, que eso era algo que los fans quisimos ver por muchos años, ver Jurassic World en funcionamiento de verdad. Esto lo que es, es un campamento que transcurre simultáneamente con la primera película, ¿vale? La primera película de esta segunda trilogía, que es Jurassic World. Hay un grupo de seis héroes que son unos críos, tendrán, pues, 18 o 20 años, son bastante jóvenes, ¿vale? Pues, como Nilus, ¿no? Nilus, otra vez es del cariño, ¿no? Si eres un chaval jovencín, pues, por ahí tendrán, tendrán más o menos tu edad. De hecho, en actitud y comportamiento, alguno me recordó a ti, ¿eh, vale? De buena fe, otra vez. Los nombres no me acuerdo muy bien. Tenemos a Darius, que sería el protagonista, luego hay uno que es un engreído que se llama Kenji, que más adelante demuestra ser heroico, luego está Ben, y entre las chicas tenemos a Yasmina, que es como la tímida, hay otra que es Kimberly, ¿no? ¿Se llama Kimberly? No, Brooklyn, se llama Brooklyn, no sé por qué he pensado en Kimberly, los Power Rangers, que me habrán nublado. Y luego de la sexta chica no me acuerdo del nombre, también parece ser tímida, parece ser comedida, aunque es la que guarda un oscuro secreto. También hay dos monitores que se llaman Dave y Roxy. ¿Cómo definirlo? Existe una serie de obras en la ficción en las que los niños son los héroes y los adultos o son unos patanes o son unos paquetes o están muertos o no pueden formar parte de la acción porque sencillamente no están en ese momento. Un ejemplo, Harry Potter. En Harry Potter, ¿qué pasa? Papá y mamá están muertos. Pero Harry tiene amigos. Ya, pero en ciertos momentos los vamos a apartar de su lado para que él se enfrente solo al peligro. Pero el profesor Dumbledore le ayuda. Ya, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a apartar siempre en el clímax, ¿no? En el clímax el profesor Dumbledore tiene que irse, tiene que irse a sus asuntos, ¿no? Asuntos de profesor, de director. Es un hombre ocupado, entiéndanlo. No me molestaría si no fuese porque los monitores son dos inútiles. A ver, Dave es un parguela, es un pelele. Dave no se entera de nada. Sí que es cierto que en los primeros episodios hace algunos actos heroicos, pero no se entera de nada. Y Roxy, bueno, se entera un poco más de las cosas, pero igual, igual, otro desastre de personaje. Luego, los héroes, sí, oye, que más que menos se van moviendo bien. Hay violencia en la serie, hay muertes. Y Jurassic World, tanto Jurassic World como las de Jurassic Park, son aventuras de horror. Toda la saga tiene momentos bestias, lo cual no impide que siga siendo una aventura familiar. En este caso, hay muertes que no te muestran en pantalla, un poco por el bien de los consumidores de este producto, ¿no? Que esto está dirigido principalmente a un público infantil. Y lo que vas a ver son dinosaurios, aventurillas, escaramuzas con dinosaurios. Yo, personalmente, hay uno que se llama Bulti, se llama Bulti y me gustó mucho. Es un pequeño anquilosaurio, estuvo una monada de criatura, ¿vale? Hay gente que dice, más mono que Baby Yoda. Yo digo, bueno, tampoco nos pasemos, ¿vale? Y luego hay un Carnotaurus que se llama Toro. Me encanta Toro, es una maravilla de bestia. Y además, en la película Jurassic World no aparecían Carnotaurios. Por fin lo estuvimos en su secuela y aquí también. Toro tiene bastante protagonismo en la serie. Luego están los velociraptores que tienen una escena un tanto paupérrima, realmente parece que están ahí por fanservice. No sale Roberta, o sea que no os esperéis al Tiranosaurio Rex por ningún lado. Y el Indominus sí tiene varias escenas. Por lo pronto, la serie ha terminado en final abierto. Ha terminado, yo diría que a la par que la película Jurassic World y por supuesto va a tener segunda temporada, que no sé cuándo se ubicará temporalmente. Supongo que tiene que ser antes que Jurassic World El Reino Caído. No lo tengo muy claro. Y en general puedo decir que es una serie que está bien, ¿vale? Está bien. Aunque a mí personalmente me dices, ponte a ver cualquiera de Jurassic Park hasta la 3 o hasta El Reino Caído, ¿vale? La 3 y El Reino Caído podrían considerarse las más flojitas, ¿no? Y es que veo cualquiera de Jurassic Park antes que esta serie. Porque esta serie sí tiene buena animación, hago un personaje divertidillo. El problema es que me resulta bastante cliché, bastante de relleno, por decirlo de alguna forma, con situaciones forzadas. Y Toro me encanta, ¿vale? Recalco que Toro me encanta. Toro es, no os voy a decir un personajazo porque no es un personaje, es un animal. Aún así es una criatura magnífica, muy bien hecha. Y ahora, en spoilers, me voy a meter en algo que recuerdo, ¿vale? Spoilers. Spoilers, espero que lo veáis bien claro. Spoilers. Me recordó un poco el grupo de héroes, un poco a los héroes de IT, ¿no? Ese tipo de jóvenes, pues niños salvando el mundo. Y el clímax me recordó a una película que tiene muy mal desenlace y es El Hobbit, la desolación de Smaug. Os voy a explicar por qué. A mí, en un principio que los enanos se enfrentasen al dragón, me parecía un poco sacado de contexto. Ahora, las filigranas que hacen los enanos, que saltan, que corren, que luego se agarra uno una cuerda, eso es un poco una fantasmada, ¿vale? Ese clímax es bastante cuestionable, en general. Y, no sé, yo recuerdo que los enanos se hundían en la nieve, ¿no? En El Señor de los Anillos. ¿Por qué en El Hobbit saltan? ¿Por qué se pone...? Zorin se ponía en la boca del dragón. Una locura, una locura. Y aquí me parece un poco parecido lo que ocurre. Los niños burlan a Toro tantas veces, que es que ya me parece una cosa de loco, es una cosa muy poco creíble. Toro no muere, eso lo agradecí. Y hay un momento del final, entre los últimos... el penúltimo capítulo, creo que era, en el que te dan a entender que Ben, que es un poco el niño Sheldon Cooper del grupo, es muy listo y es muy paranoico. Le da miedo todo. Le da miedo salir, le da miedo los espacios abiertos, le da miedo conocer gente, socializar. Comete un acto heroico al final y parece que muere. Parece que muere él y parece que muere Bulti. Entonces tú piensas, por cho lo que han hecho los de esta serie. Una serie que entraba muy relajada, muy suavecita y al final, ala, matan a dos personajes. Matan a dos personajes. Los matan un poco, como ocurre con muchas películas de Disney, ¿no? Los matamos sí, pero no. Y al final se ve que Ben estará vivo, Bulti estará vivo. No sé si Ben se convertirá en el nuevo Eric Kirby de esta isla. No sé, en rollo Robinson Crusoe o a lo mejor se quiere vengar de sus amigos por haberlo abandonado. Aunque realmente fue él el que, por voluntad propia, dijo, venga, ya, me dejo ir. Así que esperemos a la segunda temporada. Yo tengo curiosidad por la segunda. Lo que no tengo es hype, ¿sabéis? Una serie que me ha parecido bien, correctilla. Aunque si me preguntáis mi opinión directa, pues no la volvería a ver en un principio. Es mi humilde opinión, ¿vale? Lo siento mucho por los que os esperabais. Una súper opinión. A este le encanta Jurassic Park. Este va a decir que todo es genial. Pues no, no voy a decir que todo es genial, ¿vale? Lo que está bien, está bien. Y lo que no me gusta tanto, no me gusta tanto. Así funciona este canal. Y esto es todo por ahora, tarbosaurios. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, concededme un pulgarcito arriba que no estaría de más y me ayudaría un montón. Y ya nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Muy buenas a todos, tarbosaurios. Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo en el que me dispongo a reseñar la segunda temporada de la serie Jurassic World Campamento Cretácico. En este bosquecito reseñé la primera hace ya tres años y puede que más de uno me pregunte por qué vas a reseñar la segunda. Si esta serie ya terminó, tiene cinco temporadas. Y bueno, alguno, alguno se acordará de que ya reseñé las temporadas tres, cuatro y cinco. Sin embargo, no reseñé la dos. Por la razón que sea, creo que me pilló... A ver, esa salió a principios de 2021. Bueno, me pilló en una época muy intensa y preferí reseñar otras cosas en ese tiempo. Y esa temporada la dejé de lado, pero lleva un tiempo atormentándome la idea de que siendo tan fan de Jurassic Park como soy y que he hablado de todos los productos cinematográficos y de series de televisión de la saga, ¿cómo es posible que me dejase la temporada 2? Que no la comentase. Bueno, pues ahora la comento, ¿vale? Jurassic World Campamento Cretácico temporada 2. Que tengo que decir que, si bien la recordaba como la mejor temporada de la serie, lo es en su primera mitad, ¿vale? Partimos de la base de que este rollo de los niños que van al campamento Cretácico, que bueno, no son niños, son chavales de 15 a 20 años, ¿vale? Son chicos muy jóvenes, son adolescentes. Pues no lo compro yo demasiado porque básicamente siento que es como tener una película protagonizada por los siete enanitos. Ya sabéis, los de Blancanieves, que uno es mudito, el otro es un gruñón, el otro... Personalidades muy básicas que son graciosas cuando se trata de secundarios. Pero si me pusieras a esos personajes de principales, de protagonistas, en una película que no es una comedia, sería muy extraño, ¿verdad? Pues es lo que me pasa aquí, que tenemos unos estereotipos de personajes bastante cómicos, que son personajes bien elaborados. Tenemos a Darius, que es el Dinofriki, lo llaman en la serie, que me podría recordar a mí, pero es demasiado exagerado, es... Imagínate, cada vez que ve algo... ¡Es increíble! ¡Los Carnotauros ponían nidos en el suelo! Vale, puedes alucinar, puedes alucinar, pero alucina como Alan Grant, ¿no? Diciendo... ¡Wow! Van en manadas, con solemnidad. Este alucina como... ¡Uh! Con todo alucina. O sea que tenemos a Darius que es así de pesado. Es nuestro héroe, pero es muy pesado. Kenji es un idiota. Es un idiota, es rico, le sobra el dinero, él no tiene ni idea de dinosaurios, pero bueno, está ahí porque el padre es un empresario ricachón, tiene cierta relación con Masrani, ya sabéis, el del helicóptero de Jurassic World, el que interpretó Irfan Khan, y bueno, está ahí en el parque. Tenemos a Ben, que creo que su madre también trabajaba para Masrani. A ver, por un lado, se me hace un poco repetitivo a nivel guionístico, pero es que, por otra parte, hay que ser honesto. A Jurassic World, si fuese un sitio real, solo podría ir gente muy adinerada. Y ya sé que Hammond dice que el parque no se construyó pensando solo en los súper ricos. Pero imagínate, yo desde Madrid, un vuelo hasta Costa Rica, luego en Costa Rica, pues en San José, me parece que habría que ir en el ferry. O sea, me haría carísimo. No sé cómo de caro sería en el año 93. Ahora es carísimo. Por tanto, entiendo que con más o menos millones, todos sean gente pudiente, salvo en el caso de Darius, que está invitado por haber ganado un videojuego. Brooklyn, la youtuber, la que tiene el canal, la Brooklander, ¿no? Tiene los fans que son los Brooklanders. Pues bueno, esa sí que la veo como un poco más interesante, sobre todo cómo va evolucionando, que para mí tiene una evolución positiva, aunque la tercera temporada decaía un poco. Y bueno, ese personaje sí que estaba bien. Era interesante, era mínimamente divertido, no era especialmente petarda. Luego tengo a Yasmina, que tenemos a Yasmina que a mí... La gente que tiene tanta obsesión... El deporte es muy sano, el deporte es muy sano. Pero la gente que tiene esa obsesión de... Yo tengo que hacer todas las marcas, yo tengo que hacer la mejor, la número uno, y que no piensa jamás en un equipo... ¿Qué queréis que os diga? Me cae un poco gorda. Aunque su arco es ese a lo largo de la serie. Y empezar a mejorar. Y luego tenemos a Sammy, que también se me hace petarda. Es el estereotipo de Sureña, que además tiene poco... Esta sí que es de los menos pudientes del grupo. No sé muy bien cómo se coló en esta actividad, cómo se coló... O sea, qué excusa puso para poder entrar en el campamento cretácico. Lo que está claro es que es una espía de Manta Corp, que eso es algo que se explica a lo largo de la temporada 1. Pero tiene ese tópico de Sureña, de también emocionarse por todo, chillar por todo, y abrir mucho los ojos. Y digo, ¡ay, cuánto personaje petardo hay entre los protagonistas! Pero es que estos, al menos, son críos. No pasa nada. Luego tenemos a los adultos, que eran Dave y Roxy de la primera temporada, que es que vaya collejón tenía cada uno. O sea, Dave, dos collejones. Roxy, solo uno. Eran horribles. Entonces, supongo que el hecho de que nos quitaran a Dave y Roxy para esta temporada me gustó. La primera mitad de la temporada está muy bien, porque nos presenta a los niños desenvolviéndose por Isla Nublar, esta vez en un entorno totalmente hostil, totalmente abandonado, donde tienen que improvisar constantemente. Recuerdo que tenían que encontrar una baliza de ayuda para solicitar auxilio, rescate, y estaba en el nido del Rex. Entonces tenían que hacer salir al tiranosaurio para que alguien sacase esa baliza. Es un concepto que está bastante bien y funciona. Y toda esa escena me gusta mucho. Perdón, perdonad si no digo el episodio concreto donde ocurre cada escena, porque yo analizo la temporada globalmente, ¿vale? Ya he tratado alguna vez de analizar episodios aislados, por ejemplo, con el mandaloriano, y no funciona. La mayoría de la gente dice, ah, sí, sí, está muy bien el análisis. Y poco más. No emociona demasiado. Si esta reseña sale bien, creo que podré hacer en un momento dado un empalme de las 5, y así podéis verlas todas del tirón y disfrutarlas como niños, ¿vale? El caso es que todo ese arco de conseguir la baliza enfrentándose al tiranosaurio es genial, ¿vale? Todo eso me encanta. Así mismo tenemos a Ben perdido desde la temporada 1 con Bulti, que ahí yo no sé qué pasa, porque precisamente la temporada 1 es buena hasta el capítulo 4, del capítulo 5 en adelante, aunque hay buenos momentos, empieza a decaer. Porque si bien yo entiendo que hay animales que crecen deprisa, como demonios, Bulti era un enano, era una cría, y luego ya pasó a ser un pequeño tanquecito que iba con Ben por ahí acompañándole. Pero es que en un episodio, ¿cuánto pueden haber pasado? Cuatro o cinco días, como mucho, una semana y media, y ya estoy tirando de imaginación. Bueno, ¿me queréis decir que esa bestia se pone así de grande como un anquilosaurio de tamaño real en una semana y media? Me parece una bastarda, muy exagerado. Luego también, en el quinto episodio hay ese momento en el que Ben y Bulti se enfrentan a Toro, que está muy bien. Yo pensaba que Toro estaba muerto, pero no, ha salido en la quinta temporada, y hasta, no sé por qué, he llegado a pensar que puede que haya salido o en Fallen Kingdom o en Dominion, y que no me fijara lo suficiente. En general, ese tipo de cosas las cuidan. Y desde luego, a la hora de elaborar coherencia en esta serie, han tenido más cuidado que dentro de la trilogía de Jurassic World propiamente dicha. De hecho, hay un fallo en esta serie que es acerca del lago del Mosasaurio, pero es que ese fallo ya estaba en las películas. Lo único que se me ha ocurrido es que hubiese dos mosasaurios y hubiese dos lagos. Es un poco raro, es un poco chapucero, pero más chapucero ha quedado en las películas, así que ningún problema. El caso es que en esta segunda temporada tenemos a Ben volviéndose valiente, volviéndose el héroe, cambiando totalmente de personalidad, que era un Sheldon Cooper que decía ¡Ay, hay bacterias por todas partes! Era un paranoico de la vida. Eso está bien. Los héroes mejoran, maduran un poquito. No me gusta una cosa que hacen en español. Igual en inglés tiene cierto sentido. A ver, ¿cómo os lo digo? Imaginemos que yo tengo un amigo que se llama Juan Carlos. Pues puede ser que haya gente que a Juan Carlos le llame JC. Y le diga, oye, JC, acércate. Vale. Pero que haya gente con nombres, con nombres propios simples, nombres como el mío, Miguel, ¿vale? Si a mí alguien me dice, oye, que no pasa nada, M. ¿Cómo que M? M tu padre. O sea, a mí no me llames así. Pues hay muchos personajes que se hablan así entre ellos. A Brooklyn la llaman B, a Darius le llaman D. Y yo digo, pero esto es peor que lo de En busca del Valle Encantado. Lo de decir que hay cuellos largos y hay tres cuernos y hay dentiagudos. O sea, eso es horroroso. Pero eso, igual en inglés se hace más. Igual el colegueo de los adolescentes en inglés es así. Y por eso a mí me suena tan raro en español. Bueno, primera mitad de la temporada, fabulosa. Hasta que conocen a Mitch y Tiff, que son una pareja... Ay, vaya pareja. Supongo que pretenden ser los antagonistas de Dave y Roxy, como su lado oscuro. Mitch incluso recuerda ligeramente a Alan por cómo viste, por el sombrero que se pone. Y estoy convencido de que eso no puede ser casualidad. Eso está pensado y meditado. También Darius y Kenji descubren un abrevadero donde se encuentran un ceratosaurio con un diseño brutal. Aunque es un diseño un tanto anticuado, pero bueno, se parece al de Parque Jurásico 3 con ciertas diferencias. Este no es rojo, este es gris. No pasa nada. Y es una escena en la que hay un ceratosaurio, hay apatosaurios, hay estegosaurios... Todos bebiendo tranquilamente y en armonía. Es preciosa la escena, ¿vale? Y entonces, los furtivos están buscando ese abrevadero. Los furtivos, sí. Porque Mitch y Tiff son furtivos. Son de estos personajes que parecen buenos, pero luego son malos, claramente. Vamos, a Tiff la ves vestida así como una Barbie, y Mitch es un... pues eso, otro fricazo de los dinosaurios como yo. Pero no me cuadra mucho que una persona como él quisiera matarlos. A ver, Roland quería matar al tiranosaurio, pero a Roland lo presentaron como un personaje noble, un personaje que, si bien tenía una meta de autosuperación, no quería la cabeza de tiranosaurio a cualquier precio, ¿vale? No quería dejar a sus compañeros atrás. Estos están obsesionados con las presas, por alguna razón, y dicen, sí, sí, vamos a cazarlo todo, vamos a hacer el bestia. La verdad, molesta, son pesados, además, no paran de hablarse como quinceañeros enamorados, son muy cargantes, son muy pesados, y, vale, tienen un compañero que parece malo, claramente, desde el principio, y luego no, luego resulta que es bueno, que ayuda a los héroes, se llama Hap, y ese personaje me parece brutal. Ese personaje tiene una escena de huida en moto, de unos Baryonyx, en la que ayuda a nuestros héroes a huir, que es brutal, y encima lo ves ahí dándoles caña a los tres, enfrentándose de una manera exageradísima, mis dieces, mis dieces, absolutamente para ese personaje, me encanta, creo que está brutal, que está genial, y que no es tan exagerado, que, bueno, las características y los rasgos que tiene cuadran para un personaje animado, pero no nos olvidamos de que estamos dentro de una historia seria. Sus golpes de humor, que son muy ligeros, no cortan el ritmo, cosa que sí hacen los golpes de humor de Mitch y Tiff, tal y como hacían los de los nenes en las primeras temporadas, en la primera, perdón, aquí, bueno, ellos tienen el humor un poquito más moderado, más suave, y yo diría, yo diría, que los dinosaurios antagonistas de esta temporada son los Baryonyx, en la primera temporada era Toro, en esta son los Baryonyx, que además, curiosamente, presentan osteodermos en la espalda, que para que lo entendáis, así sencillo, son como prolongaciones del hueso que salen a través de la piel, ¿vale? Algo así. es algo que mola en el diseño, pero que sepamos, los Baryonyx, los fósiles de Baryonyx, no presentan osteodermos, hay algunos cocodrilos, ahora que tienen osteodermos, ¿sabéis? y los Baryonyx no tenían, pero bueno, eso da igual, esos son temas de diseño, y además, es Jurassic Park, ya lo dice el Dr. Boo, no son puros, ¿vale? No son dinosaurios puros, tienen alteraciones genéticas, y por eso pueden ser un poco diferentes a cómo serían en realidad, pues si tus Baryonyx tienen osteodermos, pues muy bien, tienen osteodermos, ¿vale? No voy a decir, ¡inclusión forzada de osteodermos! ¡Qué vergüenza! No. Temporada 2, diría que es todavía decente, hasta que al final ya tenemos niños haciendo el hacker, sabiendo de controles de puertas, haciendo tonterías, y una puerta que dejan misteriosa para la tercera temporada. Esa puerta, como muchos sabemos, es la del Scorpios, Scorpios, creo que lo llame Scorpios en su reseña, y bueno, es una especie de aberración preindominus rex, digamos que si el Indominus iba a ser un giganotosaurio ciclado, pues el Scorpios tiene rasgos humanoides, parece más un monstruo de Frankenstein, no estaba preparado para salir al público y era más monstruo, pero bueno, a ese no lo vemos en esta temporada, ¿vale? Entonces, yo ahora analizando la segunda temporada, podría decir que es ligeramente inferior a la primera, igual está a nivel de la primera. La primera mitad es soberbia, la segunda mitad empieza a caer, y sobre todo los malos podrían ser un poco más inteligentes, no revelar sus planes así a la primera de cambio. También entiendo que viven en jaimas, dentro de lo que es Isla Nublar, no están en hoteles ni nada, están en el mundo salvaje, pero no sé, que pongan algo para que los niños no entren en las jaimas y descubran los cráneos robados, este tipo de secretos ocultos, o sea, es que les estás abriendo la puerta para que sepan que eres malvado, ¿no? Es un poco tonto, realmente. Y es todo lo que puedo decir. Campamento Cretácico, la temporada 1 está bien, ¿vale? Está bien. La temporada 2 está también decente. La 3 empieza a decaer y yo lo hubiese cerrado ahí, ese debería haber sido el cierre. La 4 basura absoluta, basura infecta, lo peor que se ha hecho de Jurassic Park con diferencia. Es más, tú me dices entre ver Jurassic World Dominion de nuevo o ver la temporada 4 de Campamento Cretácico y ya te digo yo que veo Dominion 10 veces, ¿vale? Y temporada 5 que está un poquito mejor que la 4 pero no no es suficiente, ¿vale? Por último, un apunte más y es que ahora para ponerme al día con la saga y para poder hacer esta reseña he hecho un ejercicio divertido. He visto Parque Jurásico, El Mundo Perdido, Parque Jurásico 3 y luego he ido intercalando Campamento Cretácico temporada 1 con la película Jurassic World y es magnífico el ejercicio porque realmente te das cuenta de que en la serie han mimado la película, la han observado bien y prácticamente no hay fallos. Bueno, a ver, si te fijas mucho igual encuentras alguna incoherencia pero no son graves, ¿vale? La temporada 1 cuadra perfectamente con la película Jurassic World. Luego he visto la temporada 2, posteriormente veré la 3 y además en la 3 ya tengo el encaje perfecto para ver Fallen Kingdom. La 4 mejor me la salto y la 5, bueno, de la 5 veré el final, el 3 años después cuando Ben se ha convertido en Shaggy y está Darius con Kenji ahí en su casa. Vale, todo eso que ya hemos hablado de ello y lo hemos visto, pues creo que haré eso después de ver la temporada, el final de la temporada 5 igual veo Dominion ya por cerrar la saga y decir lo he visto todo, eso sí, la temporada 4 no quiero volver a verla ni en pintura. La verdad es que puede ser interesante seguir ampliando este universo pero no sé cuánto se puede hacer. Había ideas de hacer precuelas, series precuela, por ejemplo una serie precuela llamada Sorna que dije yo guau, es que en cuanto la hagáis yo enseguida pongo mi dinero si hace falta, por favor, quiero esa serie o si es para Netflix pues bueno, pongo mi dinero en la cuenta pero igualmente veo la serie de Sorna. Había otra posibilidad que era Big One, o sea, Big One como la velociraptor de la primera película pues una serie precuela porque además Sorna podría ser o precuela de Jurassic Park o secuela de Jurassic Park y precuela del Mundo Perdido o incluso podría ser secuela de toda la trilogía y que antecediera a otros eventos de cara a una hipotética Parque Jurásico 7 porque sí, hasta que tengamos título yo la llamo Parque Jurásico 7 y no Jurassic World 4 como dicen otros. Y esto es todo con mi reseña de Campamento Cretácico temporada 2 espero que os haya gustado Tarbosaurios del 1 al 10 creo que le doy un 6 y medio está bien y lo que digo siempre si os ha gustado por favor suscribíos al canal compartid el vídeo conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego! Muy buenas a todos Tarbosaurios hoy estoy aquí para que analicemos juntos la tercera temporada de la serie Jurassic World Campamento Cretácico como muchos sabemos la primera temporada no me terminó de enamorar la vi y como fan me pareció bien pero solo eso bien no era una temporada que yo dijera oh es que madre mía que reinvención de Parque Jurásico han hecho que cosa tan apasionante tan increíble no realmente fue agarrar elementos del guión de Parque Jurásico 3 intercalarlos con la película Jurassic World y prepararnos un poco de cara a una segunda temporada eso fue la primera la segunda la segunda me gustó la segunda empezó un poco rollo y yo dije uff otra vez esta historia de los adolescentes que pereza me da luego en la mitad justo en la mitad a partir del capítulo 4 se empezó a poner muy interesante y dije uy vamos a ver vamos a ver y el 5 me moló muchísimo el 5 me encantó y sobre todo fue eso la segunda mitad de la temporada lo que me encantó ahora también había unos personajes uno que vestía como Alan Grant que me sacaba de mis casillas se llamaba Mitch creo recordar y su novia que era Tiff y los personajes vamos eran totalmente aborrecibles casi peor que los adolescentes eran estos cuarentones enamorados que se comportan como si fuesen quinceañeros y que están cielo 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 uuuh ay callaos ya por favor entendedme es como si tú de pequeño ves a tus padres siendo demasiado cariñosos creo que ya veis por donde voy entonces la segunda temporada me gustó vale seamos honestos la segunda me gustó me siguió pareciendo un poco infantil un poco un poco más floja que las películas pero venga la segunda la compro entonces esto en mi ranking de Jurassic Park de toda la saga estaría en los últimos puestos yo creo tengo a ver a lo mejor lo tengo un poco por encima de Battle at Big Rock y aunque me pese tengo que tenerla por encima del Reino Caído porque es internamente más coherente que esa película esa película tiene una fantástica dirección pero el guión es un poco un gran desastre entonces esta serie llegamos a la tercera temporada y creo que es un poco querer ordeñar demasiado a la vaca por decirlo de alguna forma es seguir estirando 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 yo sé que estos personajes gustaron en la primera temporada en la segunda ahora para tres temporadas me parece un poco demasiado y el problema es ese que siguen caminando por la isla huyendo de dinosaurios caminando por la isla huyendo de dinosaurios entonces no es nada que no se pueda hacer en una película de jurassic park y esto ya lo dije en el primer vídeo tal como dijo nilus y yo lo suscribo jurassic park no es una saga como tierra media de tolkien no es el universo de dc comics no es star wars sagas en las que puedes seguir haciendo películas investigando explorando spin-offs haciendo una película de un personaje que salió un momento en una taberna y que nadie reparó en él pero resulta que hay un background muy interesante jurassic park es sota caballo y rey vale y si en una precuela a lo mejor se podría explorar un poco más el origen de jurassic park como se creó a roberta el origen del espinosaurio aunque ese no apareció no fue creado hasta 1995 si mal no recuerdo ahora en estas secuelas creo que tenemos eso parte del guión de parque jurassic 3 de venga los niños en el avión se han perdido en la isla y van a huir de dinosaurios esto es lo que le hace infantil porque obviamente no puedes matar a estos personajes y yo tampoco quiero que los mates explico a ver son niños luego de cara al final hay un poco de violencia y esta temporada en concreto me ha parecido que es demasiado oscura el look no se ve demasiado bien a veces a veces por favor ponme una linterna porque es que no veo nada me gustó mucho y ya me voy a meter en spoilers ¿vale? spoilers porque a lo mejor alguno no habéis visto la temporada y no queréis que yo os la chafe me gustó mucho que la producción siga siendo siga corriendo a cargo de Steven Spielberg de Colin Trevorrow de Frank Marshall y ahora el final los últimos episodios coinciden con el origen con el inicio de la película Jurassic World El Reino Caído esto es un poco como lo que ha sucedido recientemente con la séptima temporada de Star Wars The Clone Wars en la que básicamente hemos conectado los últimos episodios con la venganza de los Sith ahora esto me lleva a un pequeño gazapo temporal un poco grave a mí me sacó de la historia en cuanto lo vi dije algo hay aquí que no funciona y os lo voy a enseñar tengo aquí un apunte aquí está una chuleta que me he hecho yo línea de tiempo de Jurassic Park como veis lo azul son eventos aislados previos a las películas lo rojo son las películas y un poco la cronología audiovisual no me meto ya en las novelas de Michael Crichton y desde luego me he saltado eventos me he saltado eventos como que el espinosaurio nació en el año 95 ahora vamos a lo importante Jurassic Park 93 el mundo perdido 96-97 parque jurásico 3 año 2001 campamento cretácico temporada 1 en 2015 y coincide con los eventos de Jurassic World la segunda página esta es más pequeña obviamente a ver campamento cretácico 2016 temporada 2 campamento cretácico temporada 3 es 2016 o es 2018 porque el reino caído sucede en 2018 lo dicen en la película luego aquí Battle at Big Rock no me hagáis mucho caso creo que ya es en el 19 a lo mejor es 18 también así que bueno aquí sí que puede que haya cometido un error en cualquier caso no es muy grave pero en la propia serie comentan hace 6 meses que se evacuó la isla Nublar en cambio en la película el reino caído se veía que habían pasado 3 años así que yo me pregunto 3 años o 6 meses o es que el prólogo sucede 6 meses después y luego el resto de la película 3 años a lo mejor esto lo explican en alguna página porque las páginas de Jurassic Park aquí tenéis la cronología completa espera que está al revés ahora sí vale las páginas de Jurassic Park han intentado parchear a veces errores por ejemplo sin ir más lejos Parque Jurassic 3 es una película que realmente no sufre tanto de agujeros de guión como de conveniencias como de algo que la trama necesita y en lo que el guión se va a estrujar todo lo posible para que suceda en este caso es el espinosaurio el espinosaurio era demasiado brutal en esa película demasiado agresivo entonces 20 años después casi bueno no 20 años hace ahora 17 años después explicaron en la web bueno es que en realidad ese espinosaurio no tenía ADN puro de espinosaurio en realidad le metimos un poco de combinación entonces por eso es tan agresivo y tan violento y bueno vale es es una forma de explicarlo pero realmente es parchear un agujero de una película que tiene ya 17 años así que lo veo yo un poco cogido con pinzas volviendo a esta temporada los personajes de Darius y Kenji mejoran el personaje de Ben que me encantó en la temporada 2 en esta se me hace muy pesado siempre Vulti Vulti parece un niño con su peluche luego las chicas Sammy mejora y Brooklyn me cae un poco más pesada también tengo que decir Yasmina me gusta más en esta temporada y eso es todo francamente hay una escena de tiranosaurio en la que lo vemos como en la primera película visceral brutal algo que ya no veíamos en la saga porque se le ha hecho un lavado de cara el lavado de cara ¿por qué? porque ahora es el héroe ya no es una fuerza de la naturaleza que realmente puede ir a favor o en tu contra ahora es el héroe eso también sucede con Blue Blue ahora es una heroína y ya no tenemos el temor a los velociraptores que tuvimos en los 90 pero eso es porque son héroes del género así que contra eso no se puede luchar mucho pasa constantemente Alien y Predator vamos ahora puedes hacerme una película de terror de Alien y yo ya no temo por la tripulación ahora quiero ver al Alien en acción porque sé que los personajes ni están trabajados ni son interesantes y sobre todo sé que no son personas reales evidentemente si me dices a esta persona el Alien lo va a matar de esta forma no me molaría no me gustaría nada esta temporada tiene personajes extra al final tenemos a Bulti de nuevo que Bulti siempre es simpático aunque ahora se ha convertido en un bicharraco enorme y no hay mucho más que yo recuerde bueno sale un híbrido que es el Scorpius Rex que realmente ya estaba en conceptos de guión para Jurassic World pero lo terminaron eliminando luego lo convirtieron en el Indominus y para mí el Scorpius es el peor híbrido de la saga no sé un híbrido que realmente está diseñado para matar y se distrae con el fuego a ver yo sé que al monstruo de Frankenstein le daba miedo el fuego pero este no es que le dé miedo es que se siente atraído va para allá tiene no sé un fetichismo con el fuego una relación extraña y luego la forma que tiene medio humanoide no sé me pareció bastante horrendo bastante horrible el bicho y luego que Boo crea uno y realmente hay dos esa es otra Boo Boo en las películas podemos considerarlo un villano a partir de la 4 pero el actor es extremadamente simpático entonces no te cuadra que sea malo y aquí en la serie tiene una cara de ser el doctor no un malo de James Bond que luego al final conversa con Brooklyn y trata de arreglarlo diciendo no es que yo lo hago por la ciencia no engañas a nadie Henry no engañas a nadie y bueno eso es todo el Scorpius que me parece pues una patochada de bicho si ya el Indoraptor me parecía que se acercaba demasiado a alguien pues el Scorpius es no sé un monstruo humanoide que no tiene ningún sentido su presencia en la serie y yo por favor pido para Jurassic World Dominion dejad de híbridos ¿vale? dejad ya los híbridos en paz ya los hemos usado en dos películas ya hemos quemado dos cartuchos por favor fuera híbridos el Indominus todavía me funcionaba porque no es muy distinto a un Giganotosaurus y bueno se comporta más o menos como un animal pero el Indoraptor con esa chorrada de es que si le apuntas con el láser va a acudir no el Indoraptor no me gusta y eso de que se comporte como un alien es que un amigo mío lo describió muy bien la primera mitad de la película es una de Parque Jurásico más pero la segunda mitad es alien en una casa de terror entonces como combinación es arriesgada pero bueno ahí está lo atrevido de la apuesta supongo que por eso no terminó de cuajar el guión también por la confluencia de tonos tan agresiva que hay y esta serie yo creo que está bien mi temporada favorita la segunda la primera es la que tendría en medio y la tercera es la que menos me ha gustado lo siento soy un hater soy un hater pero yo amo Jurassic Park vale me gustan todas las películas o sea como no voy a amar Jurassic Park si me he hecho esta línea de tiempo vale me he hecho esta línea de tiempo bien hermosa para saber de lo que hablaba y sobre todo para que se vea que realmente le he dedicado tiempo a esta saga entonces no sé el fallo de continuidad vale que no es muy gordo pero a mí me sacó de la temporada y ya en sí los capítulos me estaban pareciendo flojos por supuesto a nivel de animación es un 10 eso es innegable pero yo le pido más vale y a ver que nos van trayendo en los próximos años sigo esperando la siguiente película y esto es todo por ahora Tarbosaurios espero que os haya gustado si ha sido así por favor suscribíos al canal compartid el vídeo dejad un pulgarcito arriba y os invito a disfrutar del próximo hasta luego Tarbosaurios ¿qué dura puede llegar a ser la vida del fan? y os voy a explicar por qué para empezar porque he tratado de grabar esta review en tres ocasiones siendo la tercera hoy aquí en mi parquecito pero hacía mucho viento así que bueno se graba de otra manera pero al final la expresión las ideas son lo que importa y quiero hablaros de la temporada 4 de Jurassic World Campamento Cretácico serie que no me está gustando especialmente lo que pasa es que la veo porque yo soy fan de Parque Jurásico y he crecido con la primera película sobre todo pero con la saga en general vale con la saga en general me pasé 14 años esperando Jurassic World y bueno la vi en su momento también vi la secuela y como no tenía que ver esta serie de esta serie la primera temporada me pareció interesante o sea era una temporada a la que le podía dar el 6 era interesante pero se quedaba a medio cocer en muchas cosas precisamente por las limitaciones que tenía el convertir Parque Jurásico en una historia más infantil de lo habitual más infantil del nivel estándar de la saga así que la primera temporada estuvo bien la segunda fue para mí la mejor aunque tampoco es que esté a nivel de ninguna de las películas y en la tercera si recordáis hice una review en la que dije que me sobraba el Scorpius me sobraban algunos planos nocturnos muy feos y que la coherencia con la saga de Jurassic World o sea no con toda la franquicia sino con Jurassic World y el Reino Caído en concreto estaba cogida con pinzas y después de eso llegamos a esta cuarta temporada una cuarta temporada que para mí no hacía falta sinceramente yo bien podría haber dejado mi imaginación a que los niños se van se escapan de Nublar y ya está otras aventuras sé que en un principio querían conectar esto con Dominion ¿cuál ha sido la mejor idea? pues si se nos ha acabado la aventura en Nublar vamos a la zona B muy original en la saga cuando se te acaban las aventuras en Nublar vete a la zona B ¿y qué ocurre en esta temporada? absolutamente nada digno de mención casi todo es vergüenza ajena casi todo lo que ves te tira bastante para atrás y es que en general esta cuarta temporada lo voy a decir así es una payasada ¿vale? a nivel de animación muy bien mantenemos el nivel aunque no sé me sorprende mucho que los personajes no hagan nada por por los sucios que están ¿no? es decir que se laven un poco a ratos que sigan con la porquería a todas partes eso me parece un poco raro pero bueno no es lo más importante el problema es que la trama no tiene ningún sentido llegan como a una base secreta no es de Ingen sino de Manta Corp que tiene una serie de biomas en los que hay distintos dinosaurios y no sé los dinosaurios no están en libertad como estaban en Isla Sorna también hay un esmilodón un tigre dientes de sable que es lo mejor de la temporada sinceramente a mí me chirriaba un poco cuando lo vi en el tráiler pero por otra parte también pensé para mí mismo vamos a ver Miguel no seas hipócrita en Jurassic World el reino caído clonaron a un ser humano o sea no te quejes de que clonen ahora a un esmilodón porque es perfectamente posible y si han creado dinosaurios ¿por qué no van a crear esto? vale el esmilodón está bien dentro de lo que aporta lo demás a ver es una temporada en la que los niños nuestros protagonistas se enfrentan a un malo que se llama Akash y que es como Dennis Nedry flaco un tipo que es un nerd cabreado que pega gritos vocifera pega patadas lo rompe todo ese tío es el malo y que tiene unos robots que se llaman Brad y otros más malvados que se llaman Brad X y se parecen a un término medio entre un velociraptor de los de la saga digo un xenomorfo y los B2 de Star Wars estos droides del ejército separatista que disparan así esa es la trama de Jurassic World campamento cretácico temporada 4 yo sinceramente no me podía creer lo que estaba viendo o sea hay niños enfrentándose a robots asesinos que quieren volver locos a los dinosaurios los dinosaurios están ultra de fondo de hecho anunciaban a bombo y platillo vuelve el espinosaurio no queda muy claro si es el de la tercera o es otro yo prefiero creer que es el de la tercera pero vamos para lo que hace lo más original que tiene es un enfrentamiento con el esmilodón eso es todo porque lo demás a mí me parece un despropósito dramas entre los niños de ay es que me picas ay es que ven diciendo echo de menos a Bulti ya sabemos que echas de menos a Bulti llevas tres temporadas que sólo hablas de Bulti y ahora dices ah pues a mí con Bulti me iba muy bien ya lo sabemos vale y lo más interesante que sucede en esta temporada es un romance entre Kenji y Brooklyn sí hay que reposar eso si en una historia de Parque Jurásico lo más interesante que hay es un romance adolescente es que alguien está haciendo mal su trabajo no puede ser a ver un romance puede estar en una de estas historias puede perfectamente es más yo diría puede y debe si se hace bien pero que sea lo más interesante y luego lo que ves ahí es que no sé es un despropósito a mí que me saques a los tiranosaurios que me saques a los velociraptores que me saques al espinosaurio que me saques al dilofosaurio si me lo sacas solo por cumplir con el fan nostálgico pues lo estás haciendo mal vale eso mira lleva un gorro de Star Wars eso es lo que hacía el episodio 9 sacar referencias para que yo como fan dijera ah que bonito entonces esto es por eso ah mira Lando lleva al halcón milenario ah mira Han Solo hombre por favor seamos un poco serios vale Jurassic Park yo sé que no es un universo muy amplio que te dé para muchas posibilidades vale en este caso Sota Caballo y Rey ya lo he mencionado previamente es simplemente dinosaurios atacando gente gente huyendo y contamos con el problema de que los dinosaurios ya son tan carismáticos que o pones protagonistas muy buenos o no te van a interesar y vas a querer ver como los dinosaurios los machacan entonces ya no nos queda ni eso los personajes estos ya los hemos visto en tres temporadas a mí no me importa que me plantes otra expedición que pongas otros personajes estos ya no me interesan ya los he visto crecer madurar mejorar ahora tenemos demasiado de ellos sigue habiendo híbridos que vale ya con los híbridos por favor es una pesadilla yo acepté al Indominus lo acepté porque entendí que era un trámite para la nueva película al Indoraptor ya tuve mis reticencias con él pero dije bueno venga va otro más el Scorpius ya me pareció una basura y ahora tenemos a los Spinoceratops unos bichos que si no fuera por lo monos que son de cara son bastante aberrantes a la vista y que aportan nada que los niños los críen y ay que bonito ay que bonito no sé unas escenas que a mí me daban un poco de vergüencita a lo mejor es que no soy el público objetivo no lo sé pero cuando no están los críos criando dinosaurios pequeños o protegiéndolos del malvado Cash pues está el malvado Cash controlando robots malvados y con un plan de dinobatallas sí así lo llaman en la serie dinobatallas la idea es que bueno va a haber apuestas en luchas de dinosaurios o sea una idea bastante absurda teniendo en cuenta que ya ha habido pujas por dinosaurios que ya ha habido un parque temático que ha salido mal ahora dinobatallas es lo más ocurrente que se te ocurre valga la redundancia es lo más ingenioso que viene a tu mente pues bueno y si Cash dice yo tengo muchas ideas pero el jefe no me hace caso que el jefe sale al final de la serie y bueno pues será una sorpresa para alguien a mí me ha dado bastante igual también en determinados momentos determinados momentos como Crepúsculo si recordáis en Crepúsculo salen unos malos al final unos malos que han ido apareciendo vagamente a lo largo de la película y al final se presentan como la gran amenaza pues aquí esto no es en el caso de los malos pero el hermano de Darius ya había aparecido en alguna temporada si mal no recuerdo y ahora decide que venga que después de seis meses que quiero ir a rescatar a mi hermano pues hombre ¿qué quieres que te diga? yo me había olvidado del personaje francamente me acordé el otro día porque hice un poco de repaso de las anteriores y dije ah es verdad que este personaje existía pero si no ¿qué me importa este chico? de verdad y luego las demás historias Sammy enfadada porque los de Manta Corp la chantajearon Kenji de romance con Brooklyn que no se atreven a decírselo y ya está y los dinosaurios correteando de un lado para el otro y Cash haciendo el mal no sé una tontería de temporada y lo que es peor lo malo no es que la temporada a mí me haya parecido horrible y horripilante es que encima te dejan la veda abierta para otra quinta para una quinta temporada que seguramente sea todavía peor es que de verdad por favor cortad ya con esta serie cortadla ya o de hecho Jurassic World campamento cretácico vale el campamento cretácico cayó Jurassic World cayó o sea la única palabra que se mantiene en pie es World porque ya no solo es Jurassic también hay animales de otras épocas yo digo podéis hacer otras series con otros personajes con otras expediciones a mí me encantaría ver si Nick Van Owen vino después o a lo mejor este hombre Owen se apuntó a alguna expedición que hubo a Sorna entre Parque Jurassic 3 y Jurassic World yo qué sé tenemos un montón de posibilidades y luego ya sé que esto de los niños era la idea inicial que había para Parque Jurassic 3 unos niños se pierden en Isla Sorna los padres tienen que ir a rescatarlos sé que era esa idea inicial ahora le estáis dando vueltas a una idea que se descartó hace 20 años por algo y ahora me parece que es que no sabéis cómo continuar la serie que bueno pues saca dinosaurios por aquí saca corporaciones por allá esta cuarta temporada con tanto androide y tanta historia me da igual lo canónica que sea es que esto lo metes en Star Wars o en Total Spice o en alguna otra serie así infantil o en Los Increíbles y vale me parecería bien en Jurassic Park está totalmente fuera de lugar vale esta ha sido mi opinión de la cuarta temporada un poco nivel ogro lo siento mucho la edición será justita porque ahora mismo bueno tengo el tiempo un poco apretado hay que ir a trabajar oye ventajas del trabajo que bueno a veces tienes este problema de que vas más ajustado de tiempo pero hay trabajo que es lo importante espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así por favor suscribíos al canal compartidlo dejad un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis y a que me acompañéis en el próximo hasta luego bueno tarbosaurios todo termina tanto lo bueno como lo malo en esta vida y por ello creo que es el momento de hablar superficialmente tampoco me hace falta matizar demasiado de la temporada 5 de la serie Jurassic World Campamento Cretácico hasta ahora no hice análisis de la segunda temporada que es mi favorita de esta serie pero sí analicé la primera la tercera y la infame cuarta temporada en este caso la quinta es bastante continuista con la cuarta y si bien tengo que decir que mejora no me parece tan despropósito como la anterior que eso parecía yo que sé que parecía parecía Total Spice o Los Vengadores una cosa rarísima aquí por lo menos las cosas mejoran un poquito en esta quinta temporada un poquito tampoco demasiado seguimos teniendo la tontería esta de las dinobatallas y personajes que quieren controlar a los dinosaurios una chorrada no me gusta ni me interesa ese tema seguimos teniendo a los niños de protagonistas que maduran ligeramente en algunas cosas han mejorado tenemos al padre de Kenji que aparece por fin y tratan de conectar esto con la película Jurassic World Fallen Kingdom con la segunda parte de Jurassic World quinta de la saga jurásica en algunas cosas lo hacen bien y en otras regular para mi gusto ya hubo un fallo de continuidad en la temporada 3 donde aparecía el inicio de Fallen Kingdom y aquí aparece el final de Fallen Kingdom o sea que entiendo que el prólogo de Fallen Kingdom sucede tres años antes que la tragedia en la mansión Lockwood porque es que si no no me cuadraría mucho la cronología esto es Parque Jurásico aquí no hace falta tener una continuidad pura como si esto fuera una saga como El Padrino o si fuese una saga como bueno iba a decir Terminator pero esa saga no bueno la 1 y la 2 de Terminator que tienen una continuidad casi perfecta o si ya nos vamos a la saga de Harry Potter que también tiene una continuidad magnífica aquí no nos hace falta una continuidad tan pura pero si lo suficientemente fuerte y bien arraigada la saga jurásica tiene ya 29 años es tan vieja como yo entonces a mi me gusta que las cosas estén amarradas y que las distintas historias casen bien por eso tengo problemas con Fallen Kingdom y tengo problemas con Dominion no recuerdo nada más de esta quinta temporada me pareció olvidable por eso no me duele no me duele como la cuarta de la cual salí enfadadísimo me pareció un despropósito salí gruñendo ante la cámara esta quinta temporada no me duele me parece más salvable que la otra pero vamos los personajes ya se me hacen pesados los niños no sé qué pintan sale el hermano de Darius que ni me acordaba de él salen Dave y Roxy por fin estos que han estado ausentes toda la serie que salieron en la temporada 1 y que no les hemos vuelto a ver pues salen ahora ya digo bueno ya era hora ¿no? ya era por fin ya era hora de que aparecieras no sé cuánto tiempo llevan los niños por ahí por la isla pero si Jurassic World sucede en Navidad del 2015 no es Navidad pero es invierno invierno del 2015 bueno de hecho sí que creo que es Navidad porque se escucha un villancico cuando están los niños con su madre con Karen están ahí en el puerto se escucha una canción navideña entonces Jurassic World sí transcurriría en Navidad vale Navidad del 15 pasan unos meses pongamos que es junio del 16 ya pues ha pasado tiempo ha pasado tiempo en estos 6 meses les ha podido suceder de todo en la isla que Dave y Roxy estaban por ahí haciendo que hacíais Dave y Roxy porque vuestra responsabilidad y yo he sido monitor muchos años y lo soy a tiempo parcial ocasionalmente consistía única y exclusivamente en vigilar a esos niños sólo eso que puede ser complicado por momentos los niños hay que saber manejarlos hay que saber llevarlos hay que saber entenderlos hay que escucharlos mucho en este caso es que no tenéis excusa habéis estado por ahí a vuestras historias y habéis vuelto ahora que parece que habéis contactado con el hermano de Darius a rescatar a unos niños que ya no necesitaban ni rescate que ya se habían auto rescatado ellos solos y sale nublar también en esta temporada creo recordar sale nublar en un par de episodios vi toda la temporada en un día entonces no me acuerdo muy bien de algunas cosas recuerdo que salía salía el espinosaurio otra vez salían los raptores el estegosaurio salía bueno los tiranosaurios también el pequeño brachiosaurio no era un apatosaurio creo que lo decían en la serie era un apatosaurio que parecía brachiosaurio en realidad creo recordar y salía el espantoso híbrido aquel llamado espinoceratops que prefiero no recordar prefiero borrarlo de mi mente y olvidar que eso ha existido no tiraban tanto de híbridos en esta última temporada eso es cierto menos mal porque ya estaba yo hasta las narices de los híbridos pero no contaban ya nada interesante si había había un carnotaurus por ahí ¿salía toro o ya me estoy haciendo yo un lío? creo que no creo que toro ya no sale porque toro había muerto me parece que toro había muerto porque es que si no ya sería recontra rebuscado que el personaje viviese y creo que salía Vulti una vez más no sé ya tengo esta serie muy difusa lo que puedo comentar así como resaltable es un spoiler ¿vale? un spoiler doble es que Kenji y Brooklyn siguen juntos como bien cabía esperar y bueno pues bien ¿vale? una pareja cuqui adolescentes se trata con cierta naturalidad su relación y bueno tenemos lo que cabía esperar hay una relación lésbica en Jurassic World porque claramente yo lo que quiero ver en Jurassic Park y en Jurassic World son romances adolescentes me importan un bledo los dinosaurios por mí que no haya dinosaurios yo quiero ver romances adolescentes para eso voy a ver Jurassic Park y Jurassic World a ver el romance lésbico este pues ha estado más o menos establecido en las otras temporadas así que no me ha pillado tan a capón me ha parecido un poco raro en esta serie pero vamos tampoco estas cosas hay que ponerlas también ¿vale? esto existe y así pues tenemos la relación esta tenemos la relación de Kenji con Brooklyn nos quedaría Darius con Ben pero no esos dos se ve que no no se gustan no han acabado juntos ni nada así que bueno esos pues se quedan solteros bueno Darius sería un novio muy pesado ya me lo imagino ahí diciendo ¡uh! te pareces a un Carnotauro y se lleva un sopapo de la novia eso sería gracioso yo nunca le he dicho a una chica te pareces a un Carnotaurus en todo caso le habré dicho en la primera cita que el Dimetrodon no es un dinosaurio vamos para que las relaciones funcionen más que nada así que realmente es todo lo que puedo decir por la quinta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico es mejor que la cuarta y puede que esté a la altura de la tercera ¿vale? no, de hecho la tercera la pondría un poquito por encima así que no es la peor pero tampoco tiene especial mérito porque ya ha habido una mucho peor anteriormente esta solo tenía que mejorar a rasgos ligeros lo que se había hecho en la anterior para mí esta serie debería haber terminado en la temporada 3 ¿vale? lo voy a decir lo voy a pensar siempre ha terminado aquí y vete a saber si no hacen alguna secuela o alguna historia por lo pronto hay un epílogo de tres años después en el que se ve a los personajes bastante creciditos me resultó bonito el epílogo tengo que decirlo se ve como Sammy y Jazz están por ahí con la familia haciendo deportes y aventuras se ve a Kenji que está con Darius hablando por Skype con los amigos se ve a Brooklyn no sé dónde y vemos también al bueno de Ben que se ha ido de aventuras a la isla de Nublar hecho un Shaggy de la vida y se ha reencontrado con Bulti y yo digo bueno estás loco pero venga si es el amor de tu vida de tu la luz espera la luz que se me va la luz que se me va la luz vale a ver a ver la luz vale ya está la luz aquí vale pues ya está que si Bulti es el super colega de tu vida la amiga que vas a tener ahí para siempre pues oye bienvenida sea esa amistad pero yo no me metería en isla Nublar por mucho que me gusten los dinosaurios sabéis igual que no me iría a estudiar leones a África pues no me metería a la isla de Nublar a estudiar bueno a lo mejor con un anquilosaurio mientras esté tranquilo no tengo problema pero si me sale un carnotauro por ahí pies para que os quiero así que esta es mi opinión breve sincera y directa de la temporada 5 de Jurassic World Campamento Cretácico si para mí los mejores productos de Jurassic Park son Parque Jurásico y el Mundo Perdido luego pondría la película Jurassic World después la película Parque Jurásico 3 luego irían las temporadas 2, 1, 3 de esta serie en ese orden después metería la temporada 5 de esta serie y luego ya más abajo irían Jurassic World Fallen Kingdom Jurassic World Dominion y la temporada 4 porque esto ya no hay quien lo salve ¿vale? o sea que al menos la temporada 4 quedaría por debajo de las peores películas de la saga supongo que es un halago para las peores películas de la saga espero que os haya gustado esta breve opinión esta disertación de Jurassic World Campamento Cretácico temporada 5 si ha sido así por favor suscribíos al canal compartid el vídeo conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!